Bueno, recordemos que las medidas que se está optando, adaptando también a lo que es el país por parte del gobierno, por la empresa privada, han sido fundamentales para poder tener la contención con respecto a la transmisión del virus que provoca la enfermedad de COVID-19. Por ejemplo, la cancelación de conciertos, lo que son la academia suspendió clases, lo que es también con los municipios, los diferentes municipios del país que ellos cancelaron las ferias festivas que tienen en varios municipios, lo que es la Liga Nacional, que los partidos de fútbol se van a jugar sin público. Todas estas acciones que se están haciendo, obviamente, es para poder evitar la transmisión del virus. Tenemos solamente dos casos confirmados. Estos dos casos confirmados se encuentran estables. En el día de hoy hemos tenido 15 muestras que el Laboratorio Nacional de Virología ha diagnosticado como negativas y eso es muy importante porque seguimos trabajando en prevención. Los puntos de entrada que son fundamentales, cada vez entran más vuelos procedentes de Italia, de España, de los países donde está circulando este virus y que la Oficina Sanitaria Internacional, que es de la Secretaría de Salud, está haciendo la vigilancia epidemiológica y estamos haciendo las medidas. Con respecto a hoy día, tuvimos cinco casos sospechosos, de los cuales dos están en autoaislamiento. ¿Y qué es el autoaislamiento? Es aquella persona que tiene síntomas leves y con todas las medidas de bioseguridad para que se encuentre en su casa por 14 días, se le está monitoreando. Los otros tres casos se encuentran hospitalizados. Las muestras ya fueron tomadas. El día de mañana estaremos a través del Laboratorio Nacional de Virología dando más información a ustedes, los medios de comunicación, para que la población sepa de lo que está sucediendo. Pero decirle a la población hondureña que tenga la calma. La mascarilla solo la debe de utilizar aquella persona que tiene tos o que está estornudando. El resto de las personas que no tengamos esa sintomatología, no usarla. El alcohol gel. Si estamos fuera de nuestra casa, ahí sí debemos de usar el alcohol gel. Si estamos en nuestra casa o en el lugar de trabajo, tenemos agua y jabón, lo mejor es usar para lavado de manos agua y jabón. Dentro de las otras acciones también que estamos recomendando a la población, no compartir bebidas ni alimentos, porque eso es muy frecuente en nuestros hogares. Alguien que está tomando refresco, no se logró tomar todo su refresco, y que tiene tos o que tiene lo que es fiebre, y viene alguien de la familia y dice, mira, no te lo vas a tomar, yo me lo voy a tomar. Esa costumbre debemos de quitarla porque ahí, cuando esa persona que estuvo tomándose refresco y que tiene la sintomatología respiratoria, ya está el virus y al ingerirlo puede adquirir la enfermedad. Y no saludar de beso en este momento, ni de manos, porque a veces tenemos la manía de tocarnos nuestras mejillas y tocarnos nuestra mucosa oral y ahí hacemos contacto con el virus. O alguien que se ha colocado las palmas de la mano, le da su mano, toca la perilla de la puerta y uno luego tiene la manía de tocársela en mucosa oral. Muy importantes estas acciones, la población debe obviamente tener las medidas de prevención a diario. Persona que tiene tos o estornuda es la que debe colocarse su mascarilla y esto nos va a ayudar enormemente a evitar que la transmisión se propague a otras personas. Finalmente, hay forma de obado, doctor, para no trazar lo más. Los casos ya confirmados y los casos que están en los casos sospechosos, ¿cuántos son? Ahorita tenemos un total de 14 casos sospechosos, ¿verdad? Con los 5 del día de hoy, más lo que teníamos el día de ayer, tenemos 14 casos sospechosos. Solamente tenemos dos casos confirmados a nivel nacional en este momento, la que está en Atlántida y la que está aquí en Tegucigalpa y que las dos se encuentran con un buen estado de salud, cumpliendo el protocolo de los 14 días de aislamiento. Muchas gracias, doctor Romero Mejida.